Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfrútenme nuestro podcast. ¡Sácatelo! Hola, bienvenidos al noveno episodio de Sácatelo. Hoy le vamos a estar dando recomendaciones. ¡Hola, hola! ¡Hola! Aparte de las recomendaciones que vamos a darles, queremos dar las gracias a todos aquellos que nos han venido viendo semana tras semana, que han compartido nuestros posts, que han estado pendientes de todo lo que ponemos y se han reído y comentado con nosotros. Y también le damos la bienvenida a esos que aparecieron aquí por primera vez random. Esperamos que les guste. ¡Ay, Dios mío! Búsquese su cafecito, su té, su vinito, lo que les salga del forro. Y vamos aquí a dar las doñitas, porque ya nosotras somos unas doñitas, las recomendaciones de películas, de series, de productos del hogar, productos de belleza. Así que ahí van a estar ustedes también recomendándonos a nosotros qué es lo que a ustedes les ha funcionado. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con las series. Ahora todo el mundo está en su Netflix, Hulu, Amazon Prime, etcétera, 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 etcétera. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a decir unas poquitas y ustedes nos cuentan las favoritas de ustedes también para si nosotros ponernos a ver. Porque tú sabes que uno siempre está busca y busca y busca y busca y se queda en el limbo y no ve nada después de una hora. Una pregunta, ¿tú tienes Hulu? Yo tengo Hulu. Bueno, ya no lo tengo, lo quité. Porque no conozco así como que mucha gente ve una serie aquí en Hulu, ¿verdad? Como que nadie está ahí metido. Lo que pasa es que en Hulu no hay nada en español. La gente prefiere como que Netflix, los que más conocemos, porque todo está en español, lo tiene sustitulo en español. En Hulu es como que todo inglés y sustitulo en inglés, más o menos como Amazon Prime. Es como que la mayoría en inglés. Por eso es que como que Netflix suena más con la gente que nos rodeamos, pero yo creo que es por eso más bien. Aunque hay uno bien pegado ahora, que pantalla, pero es como, ahí es todo en español. Yo veo todo eso como para noveleros. Eso es como para cuando vivo en Puerto Rico y me mudé, pues, y quiero seguir viendo Telemundo y Guapa y Univisión. Yo lo veo así, pero recomiendan muchas y no, no las he visto porque no tengo nada de eso. Ahí están las maricolas y las ñoñas esas que le gusta a la gente. Sí, donde veo más recomendaciones de Hulu y de Amazon Prime es en páginas en Facebook y son de gente gringa. Nada en español. En español tú ves que casi nadie pone post sin poner nada porque es en inglés, así que la gente no quiere practicar el inglés. La primera recomendación, vamos al grano, rápido, que después estamos aquí tres horas, que voy a dar es de una serie que no es tan nueva. Yo la vi hace varios años y es una de esas series que tú puedes verla como con tu esposo y los dos les va a gustar. No es como para niños, no sé si niños la puedan ver, no creo, pero es bien buena y según han pasado los años he visto que se relaciona con lo que estamos pasando. Estaba en Netflix, espero que todavía estén para quienes la quieran ver y se llama Person of Interest, Persona de Interés. Y para hacer un resumen corto, es como de este señor que inventó una máquina, la vendió como que bien barata al gobierno y al fin y al cabo él tuvo que hacer otra para él y tratar de ayudar al mundo, por así decirlo, no es de superhéroe. Él contrata a un policía y a otra muchacha y ellos lo que hacen es que esa máquina, como que es random, les manda unos números. Cuando él hace unas calculaciones, porque es un señor bien brillante, saca como que un seguro social. Con ese seguro social, esto es en Nueva York, la serie supuestamente, ellos van a encontrar a una persona, que ese es el seguro social de esa persona, y la máquina lo que va a hacer es decirte quién tú vas a ir a ayudar, pero tú no sabes si esa persona es la que va a atacar a alguien o esa persona es la que va a ser atacada. Ellos van como que al área a encontrar a esa persona para tratar de ayudar que no pasen como que más crímenes. Pero todo esto ellos lo pueden ir traqueando y todo, porque supuestamente pues en Nueva York las cámaras de seguridad que hay en las calles, pues lo que hace es el gobierno como espiando a la gente, saben todo de la gente y eso es lo que los ayuda a ellos a resolver como que esas situaciones. Pero es bien buena, no me acuerdo cuántos seasons tiene y está completa. A mí me suena, pero yo creo que no la he visto. Es bien buena, bien buena, bien buena, se las recomiendo. Y si tú sientes que tú estás siendo espiado, tú sabes, como decimos, ay dije esto y me salió en el Facebook, me salió un anuncio. Como que con ese tipo de serie, tú dices, tiene que ser verdad, porque cómo lo sacan de una serie, eso tiene que haber algo más allá. Pero es bien buena, bien buena y está completa. Quién sabe. Todos los quién sabe. Bien buena, recomendada. ¿Cuál tú recomiendas, J.D.? Así de la, porque ahora como tú dijiste, todos serios y he visto un montón, pero de la top, top que yo volvería a ver y ver y ver es Jack Ryan de Amazon Prime. Demasiado de brutal. Él es de la CIA, ¿verdad? Yo la vi, J.D. me la recomendó y yo la vi también. Es algo por la milicia. No me acuerdo bien la trama, pero véala, porque yo creo que es de las series mejores hechas de Amazon y de Netflix. Sí, esa es como que él estaba en la milicia ante y tiene como unos flashbacks de situaciones en las que él estuvo, pero ahora mismo él está trabajando como con el gobierno federal. Y como que sus vivencias le ayudan a resolver ese tipo de situaciones y te va explicando cómo lo que le pasó antes se relaciona con lo que él está trabajando ahora. Sí, si a usted le gusta todo de acción, de milicia, de CIA, de FBI y esas cosas, le va a gustar esa serie. La otra que yo recomiendo es Scandal. Si te gusta How to Get Away with Murder, que yo creo que esa es la más que la gente ha visto, que es así como de una abogada, que pa' aquí, que pa' allá, pues es de la misma autora. Es más o menos ese tipo de series que no es de miedo, pero te deja como que what? Y como que te dejan eso para el final del capítulo para que tú obligado tengas que ver el próximo. Es de política y amor. Yo era tan enviciada. Amor y te deja tensa. Yo estaba tan enviciada con Scandal que yo compré las copas de vino que usaba Olivia. Esto, yo tenía mis tazas Team Jake Ballard. Yo era fan full de Scandal. Si te gusta How to Get Away with Murder, no es igual, pero es similar. Es como que esa tensión, la recomiendo Scandal y es como que esta tipa bien bichifoc, que es abogada y tiene equipo de trabajo. Y Shonda Rhimes también hizo, es la misma creadora de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, es de la misma. Y de la serie que salió ahora, Bridgerton, también ella es la escritora de Bridgerton. Y no tiene nada que ver, pero son todas series buenas. Sí, ninguna tiene que ver una con la otra ni nada, y todas están bien buenas. Bien buenas. Shonda, te la comiste. Sí. ¿Cuál otra tú recomiendas? Vivir sin permiso, de las españolas. Creo que fue una super serie, y yo creo que esta no la recomendó Diana. No sé. Bueno, bueno. Yo creo que sí. Ah, sí que estábamos peleando, que yo le decía a Diana, pero es que eso se ve tan porquería al principio. Eso parece una novela. Y después... Y después estaba... Esa está brutal. Toca el tema. Hace tiempo. Yo creo que era contrabando, y el señor también tenía... Tocan el tema del Alzheimer, y hay muchos temas ahí sociales que tocan, y está de la más chévere también. Sobre todo la lealtad de los amigos, cómo funciona ese tipo de cosas. Es muy buena. Otra que yo recomiendo es, y los que me conocen de cerca saben que estas que yo estoy mencionando son las que siempre les recomiendo. Es Revenge. Revenge está completa también. Espero que no la hayan sacado de Netflix, o la buscan ahí en las páginas películashingonas.com. Y Revenge es de esta nena. Ellos viven como en este sitio de dinero, no sé si era en Beverly Hills o no sé dónde. Y cuando ella era pequeña, ella vivía en una casa de playa sola con su papá. Pues ellos empiezan a ser vecinos de esta gente de allá adinerada, y que todo es por chavo, y hacen crímenes y cosas, y siempre salen bien. Y un día al papá se lo llevan como que rando a los federales, y lo acusan de un crimen que él nunca sometió. Al pasar de los años, ella crece, se cambia la identidad, el nombre y todo, y compra la casa donde ella vivía de chiquita. Y ella tiene una foto, como de con quién su papá se relacionaba en ese entonces, y ella empieza a vengarse de cada una de las personas que, de alguna forma u otra, involucraron al papá. Y tiene un montón de twists. Es confuso en el sentido de esta serie que no puedes darle play y irte a andar. No, tienes que sentarte a verla porque te vas a confundir si no le prestas atención. Pero es bien, bien, bien buena. Venganza búscada. Tengo que ponerme el día con eso. Sí, esa es bien buena. Bien buena. De las otras que a mí me encantó, que vuelvo otra vez y la podría ver mil veces, Club de Cuervo, es de comedia, tiene romance, es de balompié o fútbol, como le quieras decir. Y eso a ti no te gustó, ¿verdad? Me gustaba, pero no la terminé. Es como estas que tú le das play y puedes ponerte a hacer otra cosa, pero como me ponía a hacer eso, también de momento como que me perdía. Pero es un muchacho cómico. Sí, tienes que estar atento porque Chava es otra cosa y la hermana, hacen unos revolucion brutales y esa me encantó porque esa es como para sentirte bien, relajarte y pasarla cool. Así que el Club de Cuervo, eso es de Netflix. Y es de dinámica como de hermanos, las peleas familiares, de cómo tú quieres salir adelante y metes la pata, pero es relax. No es tensa. Sí, es buena, es buena. Otra que yo, ya que hablas ahorita de Vivir sin permiso, que es en español, otra que es en español que es buena y yo creo que no la mencioné mucho y creo que hasta la cancelaron. Tiene como dos seasons. Pero esos dos seasons son candentes, es ingobernable con Kate del Castillo. Es bien buena, ¿sabes? Para hacer en español, como yo digo a veces, que a veces son como que unas producciones bien porquería, esa está bien buena. Ella te tiene en tensión todo el tiempo, todo el tiempo. Intensa, intensa. Y también tiene temas políticos, de amor, tiene mucha acción, habla de droga, está bien buena. Es ingobernable, recomendada en español. Y esta yo no sé si tú la has visto, es de Amazon, Mother in Love, que son muchas historias de amor y están como conectadas. Y unas historias bien bonitas, bien bonitas. Es otra serie, yo creo que lo que tiene es un season, no han hecho más nada, pero casi nadie la ha visto. Y creo que merece la pena que la gente vaya a verla, Mother in Love. Tengo que buscarla porque yo creo que tú me la has dicho, o creo que hasta lo he visto en los anuncios así como del Amazon, pero no la he visto como tal. Y marca los budget que lo puso. Ajá, también puso eso. Sí. Ajá, pues no tengo que verla. Y ahora mismo la que estoy viendo es una de Amazon, que no me acuerdo ni el nombre, que es tensa también. Pero me dijeron que está buena, así que voy como por el segundo capítulo o tercero. Ay, no me acuerdo el nombre. Behind Her Eyes. O esa es una de Netflix. Pero es como de tensión, pareciera que es de miedo, pero no es de miedo. Y lo que me dicen es que me quedé viéndola, que tiene un twist bien brutal, así que les contaré porque no la he visto. No me acuerdo el nombre ahora. Yo de Amazon acabé hace como dos semanas de ver The Experience, que la vi con Juan. Tiene como cinco temporadas y está brutal la historia de cómo vamos a estar viviendo en el año 3050 creo que era. O sea que no la he visto. Hay ya civilizaciones en Marte, en Venus, Dispense. No sé ni cómo se escribe. Tiene que escribirnoslo después. Dispense, de expansión. Oh, ok. Ahora, ahora, ahora entiendo. Ok. Otra que yo vi es en inglés, no sé si tiene sus títulos en español. Creo que sí, está en Netflix. Se llama Imposters. Se trata como tal de esta muchacha que ella se casa y tiene este esposo. Siempre son gente que ella lleva a que se hagan de dinero o que son gente de dinero. Y ella con su identidad los enamora y qué sé yo. Y después que los enamora y como que hace trucos bancarios para aquí y para allá, se desaparece. Boom. Pero eso es como un patrón que ella tiene. ¿Y qué pasa? Que este muchacho se queda bien enamorado de ella, que era su esposo. Y empieza a averiguar dónde rayos ella está porque ella desapareció y estábamos bien y ella es mi esposa. Y se empieza a dar con otras personas a las que ella le hizo lo mismo. Y por ahí se empiezan a unir. Muy buenas. Y es como relax. Pero, pero está chévere. Es como de acción, pero de amor, pero está bien cool. Se llama Impostores. Impostores. Tengo que ponerme al día porque tampoco la he visto. Muy buena. Muy buena. Y de las mías que me mató, The Last Kingdom, que es de año, de los vikingos, peleando y todo eso, está bien buena. Y creo que tiene, yo creo que van para el quinto o cuarto season ahora, lo van a sacar. No lo he visto. No he visto esa. Brutal. Es que casi siempre que son así como cosas de antes, es raro que me gusten. Como que me desespero. Es tipo, hay, Game of Thrones o cosas así. Pero es bien fantásticas. Fantasía de dragones y cosas. O sea, hay gente con gente. No es como que, esa revolución. Pero está, en la trama está bien buena. Y cuando me refiero a trama, ya ustedes saben lo que es. Chicas, pendientes. Sí, porque sale ahí. No le duele nada. My goodness. Apunten, The Last Kingdom. Pero está bien bueno. Y lo otro que iba a recomendar eran, yo no sé quién le gustan los reality shows. Yo no soy muy de realities, pero me los recomendaron y fíjate, me entretienen. Está los vis blind, que creo que la mayoría ya lo vio, que es donde se meten como que en este programa y están en unas cápsulas y se hablan a través de una pared. Y así pues se van conociendo y después tú decides con cuál te quieres quedar y con cuál se decidan a los últimos. Se encuentran y los casan. Pero en vida real se casan. O sea, los casan allí porque fue el que elegiste. No es que después se hacen novios y se van y se casaron. No, no, no. Los casan allí. Y otra es Love Island. Hay como que de diferentes países, creo que hasta Estados Unidos, pero yo vi Love Island. Australia vi primero y después vi creo que la de United Kingdom. No me acuerdo de dónde era. Son acentos raros y es en inglés. Pero son muy buenos. Como que, ay, mira, este hizo match con este y este tiene un bochinch y se besó con la otra. Como que ese tipo reality show al fin. Si te gusta ese entretenimiento así como bochinchoso del amor y de que este y aquello, eso está bueno. Faranduleo, faranduleo. Love Island. Para mí, ahora, la cheche de la cheche, romanticona, no tiene comparación con ninguna. A mí me puede decir lo que le dé la gana, pero Velvet. El Velvet tiene cuántas temporadas? Son como cuatro. Cuatro o cinco. Cuatro temporadas. Es una serie bien de estar relax. Yo creo que es más para mujeres. No creo que a los hombres le vaya a gustar mucho. Pero es romanticona de tiempos de antes y te enamoras de los personajes y te envuelves bien buena. Así que si no han visto Velvet, están atrás. Porque eso del año de las guácaras. Yo no sé de qué año es. Ya lleva un par de años. Yo recuerdo que el primer capítulo yo decía, pero y esta porquería, ese carrito bien chibi que se fue por un risco. Yo esta porquería. Hasta llorando con la serie. Es los boches. La verdad es que es los boches. Pero van mejorando. Van mejorando, pero pero sí, pero está buena. Está buena. Y hablando así como de televisión y cosas, películas. Recientemente, bien esta semana y lo puse en mi Facebook. Los recomiendo. Loco por ella. Crazy About Her. Está tan bonita esa película. Es como para que la vean todo, hombres y mujeres. Y tiene como que tanto mensaje. Es como que tiene temas de amor. Tiene como que más de lo mismo, pero a la misma vez súper diferente. Porque trata acerca de problemas mentales que tú puedas tener o condiciones o enfermedades que tú puedas tener. Y como nosotros a veces los que no lo tenemos reaccionamos o tratamos a esas personas. Y no nos damos cuenta que tratando de hacerlo bien, pues lo estamos haciendo mal. Para mí está brutal la película. Me encantó. Y es en español. Si no la has visto, te la recomiendo. Tú la viste, Jaydi. A mí me encantó. Y te mantiene ahí desde que empieza la película. Como que tú no te pones a hacer nada más porque te atrapa. A mí me gusta mucho. Además de que sale ferro de vivir sin permiso que se comió el papel. Cuando sale la nena. Cuando recibe a la hija. Yo lloré. Mira, aquello fue una cosa bárbara. Lloré, lloré. En ese cantito de la película. No fue que lloré toda la película, pero en el cantito. Cuando ya él le dice que... Tú sabes, no quiero... Es porque no es una película de Jean Tim. Pero esa parte en particular... Toca, toca. Te destrozaba el corazón. ¿Cuál otra película tú has visto que te gustó, Jaydi? Yo lo vi. No soy ya de ver muchas películas. Porque está uno siempre en las series. Pero sacaron de Netflix, The Healer. Que es una historia verídica de una persona que tenía dones de curar personas. Ajá, no la vi. Está bien, bien bueno. The Healer. Otra que yo vi fue Just Another Christmas. De esas películas que sacaron en Navidad en Netflix. Llega el punto en que tú dices, ay, que es repetitiva. Pero cuando tú ves la película completa. El mensaje que da de cómo la gente está perdiendo su vida por cualquier... Ay, estoy cansada. Ay, no quiero hacer esto. Ay, no puedo hacer esto con mi hijo porque tengo trabajo. Tiene un mensaje tan lindo. Y en realidad está bueno. Es que a veces como cuando ya se está acabando tú dices, pero otra vez. Pero te das cuenta de por qué es que te están repitiendo. Lo que pasa es que él como que le pasa que él pierde la memoria. Estás en el tipo de películas que pierdes la memoria y que hay como que en la misma fecha todos los días, todos los días, todos los días. Entonces el señor se pone tremendito y tiene chilla y toda la cosa. Es un reguero. Pero te lleva a cosas de la vida que pueden ser bien reales y hasta te puede tocar o te choca. Así que Just Another Christmas. Me imagino que en español como tenga la traducción en Netflix es otra Navidad. Algo así, no sé. ¿Era en español o era un doblaje? Yo creo que era como que en español. Era un doblaje en español, pero bueno, no es de esos que se sienten que la boca está en un lado. Y lo que están diciendo está en otro. Pero veanlo. Y así de las otras que vi, que creo que ganó muchos premios de Netflix, la historia del matrimonio, que sale esta muchacha que salía en, ahí se me olvida el nombre, pero salía en The Avengers, que sale de acuerdo con la historia del divorcio y cómo se maneja. O sea, el tema del divorcio ahí se toca bien brutal y se la recomiendo. Está bien buena. Ah, pues la tengo que ver, tengo que ver. Esa me, vamos a ver. O sea, no me estoy divorciando, no se crean, pero esas cosas así, esas temáticas de vida real a mí me gustan. Bien buena. Bueno, vamos ahora con los libros. Aquí la más que puedes recomendar libros es Jaidi, porque yo tengo corta memoria, he leído varios, pero en el año de las guácaras. Y lo último, bueno, no lo último, lo antes de lo último, que recuerdo que leí, fueron la triología de Fifty Shades of Grey. Hello. ¿Quién no ha leído eso? Y ahora empecé también uno que tú me recomendaste, pero no lo he acabado. ¿Recuerdo eso? Debe ser. El que estabas leyendo ahora que me recomendaste, Bear to You, lo empecé. Mira. Recomienda, ya hay bien la de los libros, ya hay bien la de la lectura. Si a usted le gustan las cosas candentes, esta está mejor, mucho mejor que Fifty Shades of Grey, no tiene nada que ver con Sao Masoquismo ni nada de eso, pero es una historia bien parecida, pero completamente diferente. No sé si usted me entiende. Sí, esa va, esa fíjate, lo que he leído, va como que al grano más rápido, como que. Pues sí, no ando dando el rodeo. La de Fifty Shades era como que mucho detalle y este color y tenía así, estaba como que más a los sucesos, pero no lo he terminado. Y te mantiene siempre, ¿tú lo encontraste en español o lo estás leyendo en inglés? En inglés. Yo no sé si viene en español, pero Bear to You. Bear to You. Dale. ¿Cuál otro recomiendas? Ya hay diez la de los libros. Daily Stoics, si quieres meditaciones y diarias, que te ayuden a empezar el día bien chévere. Deja verlo bien. Daily Stoic, no sé ni qué es Stoic, qué chévere. Pues búsquelo, búsquelo porque también es como una filosofía de vida. Y tiene mensajes, yo a veces lo pongo en los stories, estas cosas que yo a veces pongo. Ah, sí. Para los que están escuchando, ella pone como parrafitos para que la gente lo lea en su story de algo que ella está leyendo. Otro libro que marcó la vida, gracias a Ibeli que me metió a este revolú. De total, Money Makeover, te ayuda a salir de las deudas, a ver el dinero desde otra perspectiva y ponerte al día. Voy por el paso tres ya, Baby Step Three. Así que funciona, mi gente. Ya pasaste para el tres. Yo ni lo he leído y metí a Yadie, pero yo no he leído el libro, pero leo mucho de cómo funciona el método. Sí, porque no es complicado. Exacto. No es complicado entenderlo. Sí, pero si buscas a alguien que ya lo entienda y te lo explica, es bien fácil, pero el libro, si quieres leerlo entonces un poco más, cómo ver el dinero desde otra manera, porque eso a ti no te lo enseñan nunca, ni en la escuela, ni los papás, porque los papás siempre también están perdidos igual que uno. Así que este libro hoy es bueno. Bueno, si usted es de los que se queda de que en la escuela, en vez de enseñarte a tocar la flauta y a aprender ñoña, en vez de enseñarle finanzas, pero ya usted salió de la escuela o tiene hijos en la escuela y quiere que aprendan a manejar su dinero y no endeudarse. Pues el método de Dave Ramsey, Dave Ramsey, como se diga, es el que te va a ayudar a aprender a manejar tus finanzas. Tal vez no es tan fácil estar libre de deudas, pero te va enseñando poquito a poco cómo puedes hacer cambios de lo que ya actualmente estás haciendo con tu dinero y poco a poco, pues teniendo más libertad financiera, en vez de cada día estar endeudándote más y dando tarjetas. Pero creo más que si la gente joven empieza a leerlo, se va a ahorrar muchos años de meterte en lío financiero y si yo lo hubiese leído. Lo que pasa es que de joven uno no quiere leer esas cosas porque, ay, ¿pa' qué? Yo no tengo deuda y después terminas endeudado y necesitas el libro. A lo que te está uno gastando lo que no tiene. Sí, me hubiese hecho muchas cosas diferentes. Otro libro que me parece que todo el mundo debe leer es el de Green Lights, el de los últimos que he leído, el de Mattie McConaughey. Esta es la verdadera portada, Green Lights. Y estas son muchas historias que él vivió y cómo le ayudó en su vida. Tiene de todo, te vas a reír, vas a llorar, te va a poner a pensar. Está bien bueno. Pero es como de superación. Básicamente es como una biografía de él, porque él relata desde pequeña cómo fue pasando su vida hasta el día de hoy. Green Lights, luces verdes. Sí. Él empezó a hacer diarios desde que tenía 14 años y entonces de ahí fue que sacó el libro. Yo he visto cómo que está bien famoso en las tiendas de libros que yo voy porque Alan quiere ir a las tiendas de libros porque le encanta leer. Y ese lo tiene mucho como que al frente. Parece que está bien pegado. Yo creo que todo el mundo debe leerlo. Y yo creo que hasta los jovencitos también. De 18, 17, por ahí deben de leerlo. Y este que me lo recomendó mi sobrino, le tengo que agradecer porque me cambió la vida. 12 reglas para la vida, 12 rules for life, antídoto para el caos del psicólogo Jordan Peterson. Si usted es de las personas que tiene líos en encontrar orden en el caos y buscar luz en medio de los problemas, cómprelo porque le va a cambiar la vida. Yo no lo he leído, pero he compartido con Jaydi muchos videos en YouTube de entrevistas que le hacen a él y de cómo él visualiza que si temas de feminismo, que si del matrimonio, de los hijos, o sea, de cualquier tema de la vida, él tiene algo que decir. Y él parece que es un loco. Él parece un loco, pero todo lo que te dice tiene tanto sentido que tú te quedas como que, what, yo lo amo y ni he leído el libro. Y hay gente que no le gusta, obviamente, por el tipo de posturas que tiene. Pero es que él habla con datos científicos, él no se inventa las cosas y a veces uno tiene una postura ahí bien rígida y cuando tú la escuchas te pone en pertenimiento a otras cosas, sí. Te pone dudoso porque él tiene posturas bien fijas y no es por sus creencias, es más bien por los datos de lo que él ha leído. No es nada porque yo creo y esto es lo que me enseñaron de niño y esta es mi postura. No, él va, investiga, 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 investiga y ahí te dice, mira, los datos dicen esto y aquello, pero de cualquier tema de la vida, literalmente. Es lo que él se queda pensando mucho antes de... Sí, es como si tuviera una enciclopedia en la cabeza y está tacataca, tacataca, y te habla. Primero porque él creo que leía un libro al día, o sea, que la cantidad de información que tiene en la mente, pero él también dijo en una entrevista que él piensa tanto qué palabras usar para que no lo transversen que al final del día terminan como si ahora siempre alguien tiene algo que decir, bien brutal y ya el último libro que les voy a recomendar que ha sido el libro que más cambió mi vida que lo puedo leer 20 veces este me lo regaló mi papá, que le agradezco en la vida este es un libro del 1986 yo creo que yo estaba naciendo y lo vine a leer en el 2017 y cambió mi manera de pensar me abrió la mente a un mundo de posibilidades y ya muchas vidas, muchos maestros del psiquiatra Brian Weiss y yo creo que tú empezaste a leer este es en español pero yo les recomiendo que si domina el inglés lo lean en inglés que es el idioma original porque la versión en español está media guachafita es como un español Many Lives, Many Masters es de un psiquiatra que utiliza la hipnosis para curar ah, ese, ay sí yo no lo terminé no me acuerdo por qué pero yo lo leía mientras trabajaba y tú te quedas que what o sea es como como que tú estás en esa hipnosis y él te está tratando de ayudar a tus situaciones presentes los struggles que tú estás teniendo tus depresiones y él dentro de la hipnosis van averiguando como en tu cabeza digo yo qué te pasó a ti en otras vidas y lo cual te hace entender por qué tú estás actuando de esa manera el día de hoy lo curioso es que él es un psiquiatra bien era un psiquiatra bien escéptico él no creía en nada él es bien científico bien metódico y le llega a esta paciente con muchos problemas de ansiedad panic attacks y de cuanta madre y él siempre usaba la hipnosis como instrumento herramienta para poder bregar con las situaciones y esta paciente en particular cuando le hacen la hipnosis se va a vidas anteriores así que es un y logra sanarse de todo eso pero usted tiene que leerlo toca el tema de la reencarnación sé que es un temita y medio que la gente todavía no quiere hablarlo al menos en la comunidad latina porque ya la anglosajona y otros otras culturas están súper alante con esto pero por lo menos los latinos específicamente bien católicos o bien cristianos le tienen estos repelillos a este tema ven JD me ha puesto a leer varios de los que mencionó o los empecé o los estuve leyendo ustedes júntense con gente que los ayude para cosas así no los que lo lleven a usted para la guachafita en la calle busque a ver con quien usted se junta recomendación y lo tienen hasta en youtube ya gratis en audible y él sacó si lo lee logra leerlo y le gustó tiene 10 libros adicionales de temas similares de reencarnación pero por ejemplo él tiene lazos de amor que son historias de pacientes que él tuvo de amores que se reencuentran una y otra vez en todas tenemos tenemos que un día hacer un capítulo entrevistando a JD sobre sus creencias de la reencarnación de la otra vida de los dejan de escuchar el podcast esa tipa está loca no la vuelvo a escuchar mira vamos a hablar entonces ahora de diferentes documentales o shows brincamos así para tú sabes darle variedad recientemente me recomendaron varios documentales yo no veo tanto documental pero si si les doy play ustedes saben que si yo empiezo una serie o lo que sea por más porquería tengo que acabarla como que no puedo dejarlo aunque esté perdiendo el tiempo de mi vida y no va a regresar pero bueno recientemente vi atleta A y se los recomiendo mucho a las madres o padres que tienen hijos en deportes esos obviamente es un documental basado en hechos reales y ocurrió en las olimpiadas y habla como tal de como uno de los terapistas de los doctores que era el más bueno con todas las chicas estaba abusando de ellas y como eso se fue sacando a la luz de como abusaba de ellas porque en muchas ocasiones él le estaba dando terapias a diferentes niñas que no saben ni lo que es nada sexual o ellas pensaban que era parte de su terapia y a veces lo hacía hasta delante de sus papás y los papás no se daban cuenta porque él llevaba tantos años haciéndolo y las trataba tan bien que ellas como que no captaban y los papás no captaban porque él ya tenía tanta experiencia de cómo abusar de ellas que cuando él las iba a tocar de manera inapropiada por no entrar en detalles pero en la serie sale él como que se paraba de una forma que el papá no ve esa parte de la terapia que él le está dando en una pierna para aquí y para allá y la está abusando y entre ellas empiezan a hablar y se empiezan a dar cuenta que esto es algo bien largo y es algo real en las últimas olimpiadas se basa en eso y hasta el día de hoy le están presentando cargos a diferentes personas que estaban relacionadas con eso y que se les dejó saber y nunca hicieron nada así que si usted tiene hijos en gimnasia o en deportes o hello a veces las niñas no tienen esa malicia de lo que puede estar pasando se las recomiendo que lo vean para que cojo al pillo atleta A y creo que la misma serie tiene otro nombre y está en HBO creo que y creo que es hasta más detalles que da pero no me acuerdo el nombre de ella en HBO como tal pero cualquiera de las dos yo creo que la de Netflix ese es de Netflix atleta A que fuerte eso santo Dios para que vean cosas que sigue pasando en el mundo va para homeschooling si está bien fuerte porque hello estoy y hello en un ambiente de tanta presión como lo que es los deportes o limpiada más todavía como tú a veces tienes presión de todas partes pero entonces el que te trata bien tú no lo tomas a mal porque tú no te estás dando cuenta tú no sabes tú eres una niña un niño inocente que no tiene esas experiencias todavía y muchas veces los padres con ese deseo reprimido de ellos de ser alguien grande le meten tanta presión a esos nales también y los niños sufren no y habla también de cómo a veces los hijos le dan las que a su papá mira este a mí fuimos a casa de esta amistad y pasó esto me hizo esto y los papás esos son embustes tuyos te lo están inventando y le dan como que más valor a la palabra de un adulto amigo que a sus mismos hijos y a la larga sale a relucir que era cierto o sea tú como papá cómo te vas a sentir véala véala eso de repente me trajo una memoria así de Noelia sabes que todo el mundo piensa que Noelia está loca está loca pero cuando ella dice una y otra vez que Topi Mamery abusó de ella y nadie le cree ni la mamá porque es más común de lo que uno cree y a veces tú no te das cuenta tú llevas gente a tu casa que tú aprecias que tú quieres y tú no vas a pensar que algo que te digas y eso las veces que te lo dice es maybe tus hijos a saber las veces que el niño no sabe ni dice nada porque ni tiene idea de que eso es algo malo de que no sabe lo que está pasando véala ok estamos hablando de los documentales verdad Down to Earth que fue de las últimas que vi de Zac Efron con el otro señor que se me olvidó el nombre que el otro señor es el Checher el Cheche de verdad Zac Efron es la carita linda que pusieron para para ver el esto pero está bien bueno como un documental para poder salvar el planeta tierra de que otra de que cosas hacen diferentes países para cosas sustentables hasta Puerto Rico salió ahí yo no la terminé de ver como yo no estoy así la super pro ambiente vamos a decirlo pero como que los capítulos son tan largos que yo me desespero ellos hablando y haciendo chistes gringos y yo avancen al grano sí pero me gustó mucho me gustó mucho así que vaya y vea bueno cogí hasta vicio de eso de mandé a buscar en Amazon las Zplop estas que son reusables bolsitos reusables estas como los famosos que veían lo de Marie Kondo que se ponen a recoger todo bien organizado y está todo el mundo organizado ahí le metí mano porque esa sí que no la vi y que otra cosa yo hice con ellos a lo de conocí Blue Sons que ahí empecé la dieta de ellos que me gusta no sé otro día ya nos tiene que hablar de esa dieta a ver si cerramos la boca tengo que llamar a Coralie la vamos a taggear para entrevistarla sobre las dietas ok otro que me gustó The Story of God que es con Morgan Freeman él va a todas las partes del mundo de diferentes religiones diferentes rituales como vendió la figura de Dios como ellos lo ven está bien brutal también The Final Table que es de muchos chefs de diferentes partes del mundo y compiten me gustó mucho y de los que son como chistosos Frank Escamilla que yo creo que es mexicano un stand-up comedy bien brutal se van a mear de la risa está en Netflix y Dave Chappell que toca temas también bien sociales y está durísimo y está en Netflix y ese es otro comediante o sea el show yo creo que yo te dije una vez yo creo que yo lo empecé a ver y estaba bueno sí pero me suena que quiero ver el de The Story of God de Morgan Freeman creo que tiene tres seasons ok y otro que yo vi que a lo mejor lo pueden encontrar como medio aburrido de principio se llama Don't Fuck With Cats como que no jodas con gatos pero no tiene que ver con gatos a mí empieza como tal con una historia de algo de un muchacho que le hizo algún gato y es como llevándote como es una historia de la vida real llevándote a como una persona puede empezar con algo tan simple de hacerle daño a un animal a empezar a hacerle daño a las personas y es de un muchacho que empieza así y después como que él empieza a hacer cosas le empieza a hacer cosas a mujeres y se cambia las identidades y abre cuentas en las redes sociales porque ahora todo es redes sociales y hay gente como que espérate ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando acá? y empiezan a track todo lo que este supuesto personaje está haciendo porque él usaba su foto pero con diferentes nombres y era como un hombre que le hacía daño a las mujeres pero en serio mucha, mucha, mucha al tiempo bueno es que no quiero dar spoilers pero son cosas de la vida real que gente puede estar haciendo y tú dices ¿cómo la gente puede estar loca? yo no veo muchas de esas cosas de gente loca porque después no duermo no, porque no no da miedo pero te hace pensar la gente pero me vuelvo como paranoica ¿me entiendes? no, porque no es como que la acosaba a las mujeres tampoco o sea, no es como que ahí la trilló y se la llevó para la casa y como que tienes que estar pendiente del que te está trillando no, era de otra forma al revés te abre los ojos porque yo empecé a ver You y dije no, esto no es para mí ya me tenía desesperada ese muchacho yo la vi me gustó es lenta pero está buena él era un psycho psycho porque es muy serio sí, pero You es una serie es un documental de algo que pasó en la vida real ya ustedes saben las cosas psycho me llaman la atención pero no de miedo yo soy una caki no puedo con cosas de miedo soy una caga lo siento vamos entonces a hablar de las recomendaciones de productos y de cosas así que es random yo a mí lo único nuevo que tengo es que finalmente me lo compré después que medio mundo lo ha recomendado el red blonde el cepillo ese que redondo que seca me lo sequé es una maravilla es lo único que les puedo recomendar para gente que no se peina como yo pues yo no sé lo que es tener el pelo lacio hace como 4 o 5 años ya no puedo recomendar blower by the way en estos días estaba usando unos color streets y me dijeron los que te resten no lo dejes abierto porque se secan tienes que secarlo con la plancha puedes usar la plancha del pelo y yo yo no se usa plancha de pelo hace como 5 años yo voy a ver si sirve la prendí sirvió yo no compré porquería es un regalo pero yo así de cosas de secarle pelo lo que he escuchado del cepillo ese de red blonde es como que calienta además y que es bien ruidoso pero no nena me dejo sorda me dije a mi hermana por poco pierde la audición porque te quedan los oídos como cuando vas a los conciertos con el chillío le dije uy tinitus otra vez tu cara estoy loca por probar el blower Dyson con el difusor pero se lo cuesta como 500 dólares no quiero pagar 500 dólares por una por un Dyson pero me crea curiosidad si ustedes saben de algún lugar que yo pueda ir con el pelo mojado y usarlo para probarlo a ver si vale la pena déjeme saber porque yo sé que en Best Buy los tienen pero imagínate yo yendo allí con el pelo mojadito y haciéndome allí toda la secada pero para la gente que tiene el pelo rizo que no quiere secarse lo que producto el top top que tú dices esto está brutal bueno yo les puedo recomendar los que me siguen van hasta el aborrecido de esto a mí no me pagan por esto pero un ejemplo mi shampoo y mi conditioner que lo tengo como desde octubre es myhairstory.net yo no lo cambio es una compañía pequeña de una dominicana que está empezando ella es química y realizó unos productos del pelo que ella vende no son a 6 pesitos en Walmart tienes que comprarlos online no son tan baratos pero realmente valen la pena no tienen nada que haga daño a tu pelo no tienen ni tan siquiera fragancia que la gente como que huele rico me gusta porque huele rico y eso no es muy bueno que digamos que tengan olor pero me he lavado la cabeza como 4 veces con productos que no son no es ese que les estoy mencionando y no porque yo quiera porque si es por mí lo uso es porque o no lo tenía o estaba en otro baño o por lo de Texas o todo el Revolut jamás ni nunca el pelo me va a quedar de bien como me queda con ese producto y está recomendado para niños para hombres para mujeres pero lacio pero rizo para todo el mundo porque lo ideal es usar productos limpios para que los químicos recuerda que eso te recorre el cuerpo entero a veces tú puedes tener una alergia del cuerpo y tú no sabes qué es y posiblemente es lo que te estás echando en la cabeza cuando te la lavas cuando te la peinas o tienes un acné y son el jelly que usas o el aceitito que te echas para cerrar las puntas si hay que pensar en eso y realmente los amo no son baratos pero se los recomiendo y lo pueden usar el niño este lo tengo aquí porque si hablo del pelo el pote es bien grande no sé se llama este es el shampoo y este es el conditioner no se ve por la luz pero anyways los que no nos están viendo se llama y realmente es una empresa pequeña y realmente no me están pagando por eso pero se los voy a meter por hoja y nariz porque los recomiendo y mis amigas que lo han comprado y lo han usado con sus hijos que han tenido eczema y todo súper bien ahora viene una mascarilla también la usé ayer y tengo que decir que me gustó el resultado también no soy fan de la fragancia que tiene no tiene fragancia el producto pero los ingredientes que tiene el olor no soy fan pero del resultado sí qué más le puedo recomendar tú crees que estuviste en esa transición de pelo lacio al rizo y hay gente que quiere seguir secándose el pelo pero los días que tenga quiera dejárselo rizo ese producto o hay algún otro producto como para después de lavarte el pelo que cómo me explico que se vea rizo sabes que cuando estás en esa transición que todavía te secas el pelo y el pelo queda ahí todo lo que pasa es que si todavía te secas el pelo no estás en transición tú estás haciendo lo que te da la gana transición es cuando tú ya no te quieres volver a secar el pelo y tú quieres dejar tu pelo natural el que sea florecer sea rizo o el que la tenga lacio también para empezar los productos que dicen es papel o lacio es papel o rizo eso es mentira porque eso es marketing todos los productos son para todos los pelos ahora tú tienes que ver los ingredientes en ese producto que son los que tu pelo necesita una cosa bien compleja eso es como cuando me dicen ay nena pero ese pelo es tan fácil tú te haces un mojadito y sigues andando mira tú sabes que cuando yo me secaba el pelo me tardaba menos dos horas secándome el pelo y me duraba una semana o hasta más si uno se hace un moñito dry shampoo o lo que sea que lo que a mí me dure el pelo rizo pero lo que yo estoy tratando es de usar el producto que no me creen enfermedades a largo plazo o químicos que al fin y al cabo yo me vea bella y hermosa pero a la larga me quemen el pelo y me lo pongan pajoso usted lo que tiene que mirar son los ingredientes y algo bien fácil no te tienes que aprender todos esos ingredientes porque ni yo me sé los ingredientes vienen aplicaciones que tú literalmente escaneas el pote y te dice mira tiene estas cosas que te hacen daño porque esto es lo que pasa un montón de gente con cáncer condiciones en la piel que tú no lo sabes y hello nosotros comemos cosas que nos van a matar a la larga por el pelo o empiezo por el pelo y tú empiezas por la comida poquito a poco las aplicaciones una se llama Hair Keeper y la otra se llama Think Dirty en la de Think Dirty piensa sucio tú puedes inclusive hasta escanear cremas de la cara cremas del cuerpo otros productos que no tienen nada que ver con el pelo y no te tienes que aprender los ingredientes tú le escaneas el barcode y ya en la de Hair Keeper tú escaneas los ingredientes y te dicen mira estos ingredientes son limpios estos ingredientes están relacionados a cáncer tienen esto aquello lo otro ahí está la de la aplicación si ya recuerdan Think Dirty y Hair Keeper son dos otra cosa es que para todas no importa pelo ráceo o pelo rizo lo recomendable es que uses un forro de almohada de satín ¿por qué? porque tu pelo va a tener menos fricción se te va a partir menos el pelo y aparte que si usas un forro de almohada que es en ese tipo de tela te evita que estés así tu amogoya cuando duermes y que te pongas vieja así que vieja pero no pelleja yo mismo le escribí hoy a Juan Juan verifícame el beauty pido veces que hice sí pero hasta en Walmart venden este forro de esos de satín en una bolsa y te vale como menos de cinco pesos no es ni caro aquí además Walmart no existe y las guachafitas de supermercado no tienen nada de eso tengo que matar pero para las que están por acá no es que tienen que gastar veinte dólares en un forro de almohada con cinco pesitos vas a Walmart y te lo compras ahí está Marichal que tienen todas esas cosas sí también otra cosa es que cuando te laves el pelo tú sabes como que usualmente uno coge el pelo y se hace así un bollo redondo y se lo aprieta para sacar el agua pues no eso lo que haces ahí es partiéndote el pelo no te exprimas el pelo así como si fuese una china no usted va poquito a poco bajo las manos con su toalla y se quite el exceso de agua no usa la toalla con la que se seca el fondillo para secarse el pelo tampoco yo no le recomiendo nada porque yo estoy yo hago todo lo que yo tengo que hacer ni me peino para empezar todo lo que yo estoy diciendo Yadie lo hace yo lo hago si no tiene una toalla de microfibra o de otra tela que no sea esa esa le parte el pelo y le crea freeze coja una t-shirt de esa que usted usa para estar en la casa toda fotonga y con eso usted se seca el pelo le va a evitar el freezer que se le parte el pelo y es bien fácil ¿quién no tiene una t-shirt en la casa? coge esa t-shirt y úsala ya esas son básicas si usted quiere más detalles yo puse un video en YouTube y mi Facebook también hace 500 siglos dándoles más recomendaciones a esto le vamos a llamar el azote de Ibe usted va a coger un azote todos los santos días de los podcast otro día en el que me pongo intenso otro tema así que vamos a dejarlo así cortito usted me escribe por allá otra cosa que les puedo recomendar que lo descubrí hace poco y no tiene nada que ver con el pelo gracias es un jabón de la cara si usted tiene la cara mixta o sensible o seca se los recomiendo vale 6 dólares en Walmart 6 algo y se llama Air to Skin vale 6 dólares fue que me regalaron una muestra lo usé y mira yo puedo estar hasta embarrar mascarilla usted sabe que a veces tú te lavas la cara cuando estás maquillando y siempre te queda como que esto negro por más que te quites el maquillaje pues con ese mira bueno bonito y barato me funciona súper me quita todo el maquillaje no tengo residuos y vale 6 yo me lo traje así mira es este Air to Skin si no nos están viendo por eso es que digo el nombre pero de verdad de verdad bueno bonito y barato se los recomiendo ah mira algo que yo iba esto ay es limpio es suavecito no es que tiene químicos ni nada si usted tiene la piel grasa les recomiendo uno que es amarillo lo venden en Target y a veces en Marshall y en Ulta se llama Acure Acure y es amarillo ese jabón si tiene la piel grasa también es bueno y vale como 11 dólares yo creo ¿cuál tienes ahí? pues esto yo se lo compré a Valery para los pies ajá al de Caléndula de Farmacy eso es bien bueno para los pies lo pedí no me ha llegado me lo pongo en los pies porque yo tengo los pies como si en otra vida yo hubiese andado en 10 vidas descalza o sea una cosa bárbara y esto ha sido un palo y el jabón es bien bueno también pues ese lo que me han dicho es que es bien como plegostoso que es como vaselina como vaselina sí yo lo mandé a pedir para aquí y para casa pero no lo he usado realmente pero pienso que lo asocio como para ponértelo y ponerte las medias y acostarte exacto eso es lo que yo hago ok y te funciona bien brutal o sea literalmente al otro día amaneces con los talones nuevos ok si usted de los que va a la cita en el banco y ve al del frente con los talones todo escuartizado recomiéndele entonces esa cremita y no lo postee en las redes no queremos eso de pharmacy caléndula el bálsamo de caléndula es bueno que más podemos recomendar había apuntado hace tiempo yo di en los stories míos de instagram para los labios a mí se me parten los labios hasta por chiste y cuando dejo de usar estas cosas si ustedes me ven en los stories con los labios partidos porque no me lo he echado yo me echo por la noche o me echaba porque se me acabó y no lo he comprado el lip balm de mario vadescu lo compró en ulta pero lo he visto también en nordstrom y en marshall y esas tiendas que venden cosas como pero vale como 8 dólares como 8 dólares pero creo que lo puedes conseguir más barato en esas otras tiendas de especial pero es como un tubito ahí no me lo traje pero es un un lip balm de esos plegostositos y yo me lo untaba por la noche y me levantaba por la mañana y todavía tú lo sientes puesto a menos que sea que te pusiste a comer es barato también te lo voy a enseñar ahorita y en el día por eso es que ahora no me funcionaba tanto porque como no salgo yo lo tenía siempre en el carro y en el carro me he hecho esquidón si lo pongo en una esquina el bebé me lo quita y después no lo encuentro pero el chapstick de agua que es un lipstick durito ese tú lo usas y los dos combinados funcionan muy bien y obvio que bebo agua pero esos dos chapsticks para labios partidos son muy buenos y otro que me recomendaron que es el que tengo puesto pero este es como para cuando no me quiero pintar los labios pero quiero tener un colorcito me lo recomendó Rose y son los lip-bound de Tarte yo lo tengo aquí viene un paquete de dos dicen que esa marca es bien he usado muchas cosas y me gustan no son limpias como dicen pero sí es así y es como un chapstick como con colorcito y supuestamente es como mentoso pero no es tan mentoso y es como paquete de color no es como que tengas un lipstick colorado ajá que es como un chapstick que te ayuda durante el día pero no es que estás en pavona y viene de esto la versión barata yo había usado Elf Elf vende como un paquetito yo no sé si ya vienen individuales creo que sí que también son lip-bound como mentoso con color y son buenos también lo único que los de los de Elf son como menos borderly como menos mantequilloso este es más mantequilloso pero si usted quiere la versión barata también son muy buenos esos de Elf y valen como dos, tres dólares ¿y no te pasa que depende de la temporada tienes que estar cambiando los productos? por lo menos por lo menos con el Aquaphor y el Mario Badescu no porque es como un tratamiento no pero usualmente si cuando es temporada más fría se me parten más que cuando es ver o cuando estamos como ahora que no está el frío ni caliente no se me parten tanto pero si estamos súper calientes o súper fríos se me parten yo tuve que cambiar en invierno de la de la limpiadora la que ah pero de la cara sí tuve que empezar entonces a comprar los de seco de piel sensible y seco para invierno pero después si uso eso para primavera verano me forro de barritos y cosas sí lo mismo pasa con las cosas del pelo yo no puedo usar los mismos productos un ejemplo de peinarme como tal yo no puedo usar los mismos en temporada de frío que en temporada de verano tengo que cambiarlos totalmente por eso los factores con el pelo rizo hasta el clima influye pero me pasa también con las cremas de la cara tienes que cambiarlo todo porque aquello es otro clima diferente pero en el puerto rico es un éxito porque prácticamente todo el año es tropical tú no tienes como que cambiarlos tanto aquí que el clima es tan loco y tan cambiante pues es una chavienda pero me pasa también con las bases de la cara con los hidratantes dependiendo de la época tengo la cara o súper grasa o media media o tengo cantos más secos sí hay que cambiarlo hay que ver con It Cosmetics el CC Cream yo no uso polvo yo no uso base yo no uso nada yo me pongo el CC Cream S un poquito traslúcido y sigo andando para mí ha sido el descubrimiento del siglo y tiene protector solar sí ahora hay que usar protector solar queremos estar vamos a llegar a viejas pero no queremos estar bellejas a mí protector solar me gusta fíjate lo tengo ahí el Clinique que es amarillo porque he probado el Elta he probado otros como para debajo del maquillaje y lo siento que son de estos como que huelen mucho y son plegostosos yo no puedo sentir la técnica esa del Clinique amarillo yo lo compré en especial creo que en rosa o algo así y muy bueno como que te lo echa y no es como que huele a SPF bien fuerte y no es plegostoso es un cosito amarillo de Clinique ajá pues yo me quedo con esa porque me cubre tengo el protector tiene anti-aging tiene humectante y como a mí no me gusta poner si ustedes ven mi carterita de de make up no tiene nada no tengo ni sombra lo que tengo es eyeliner que sí me gusta pasarme abajo el liner negro y eso ya no se usa yo toda la vida lo he usado yo lo he usado y un poquito de lipstick mis lipstick son todos iguales son nude en diferentes tonalidades y tengo unos rojos porque sí me gusta de vez en cuando ponerme rojo pero no tengo luego pasión sí y a Juan no le gusta ser rojo te supone que el liner negro es más bien cuando tú tienes los ojos bien grandotes y quieres como que no se te vean tan grandes pues tú lo usas negro hace poquito me lo puse a ver después de tantos años y yo me sentía gótica es más bien yo me achisco siempre los ojos yo que los tengo chiquitos pero ese liner abajo me encanta no sé por qué pues se supone que para que se te agrande el ojo uses un liner ahí que sea marrón como café o como bronce yo uso uno negro para ver negro si no se te ven los ojos normal muchachita pero no sé yo creo que me quedé con esa cuando salió el clon y todo era como bien gitano y la vaina yo me quedé con eso y siempre me maquillo igual si yo lo sé por muchos años recuerdo que yo amaba el de Avon el de Avon que era bien negro bien negro bien negro un éxito yo no sé ni si viene ya creo que el que tengo este S de hace años que ni lo uso me encantan los eyeliners hay gran poder de Dios otra cosa ¿te falta poner de producto? ¿qué qué? no yo no me acuerdo ah de cosas que podía recomendar yo no sé ah yo había puesto que de los traje baños me gustan los traje baños de que o sea de que duren porque tengo de diferentes tiendas pero que duren los de American Eagle siento que los lavas y los lavas y no se dañan y quedan bien yo antes compraba Victoria's Secret porque ya tú sabes Victoria's Secret son una porquería traje baños compraste de Victoria's Secret muchos años compré de Victoria's Secret son una porquería los más que me duraron ¿verdad? eran los de Rocks y las marcas de Surfer siempre duraban un montón Rossi Quitsilver y Hurley era el otro Volcom ¿qué sé yo? también pues a mí yo siento que los más que me duran son eso he comprado de Shein he comprado de otras tiendas compré uno de Venus creo que es no es que me salió porquería pero una tienda así más común más accesible los de American Eagle me duran mucho y no se me percuden y de ropa interior tengo que decir que la mejor de los siglos de los siglos de los siglos es la de Leonisa que es carísima yo recuerdo que antes mi hermana vendía y todavía está en la gaveta yo puedo tener ropa interior que está como nueva y son Leonisa lo que pasa es que pues ya no es tan barato como era antes y antes era caro también pero cada vez fue pero a la larga inversión a la larga esa y segunda opción aérea como que la tienda específicamente aérea yo he tenido ropa interior que de años como esas de la sedocita y como nuevo y brasiles también aérea que mi mamá todavía tiene panties brasiles de Leonisa que me acuerdo que los compraba en Crest y estoy segura segura que todavía los conserva y tienen que tener ya válgame como 13 años a mí me los compraba mami porque mi hermana vendía antes como que la gente en las casas vendía ropa Leonisa y mi hermana vendía de ahí es que yo tengo y nena esos sets bellos y como nuevos no tiene muerte fíjate a mí la ropa interior que no sé si ya la tiene todavía existe gap body tenía unos brasiles que tampoco tienen muerte los de gap los maones de gap yo los recomiendo a ojos cerrados yo que tengo los tikes los muslos que se pegan y rozan mire yo tengo pantalones de años años valen como 60 o 80 dólares hay que cogerlos en especial pero eso no se le pela el muslo por dentro no se le pela banana republic que total son todas las mismas tiendas lo que pasa es que tienen diferentes nombres gap or navy pero los de or navy no son tan buenos como los de gap y banana gap y banana los mejores los de or navy como que siento que hasta el shape del cuerpo no te queda tan bien y los de american eagle así como a lo loco y los de american eagle no me duran tanto para nada como me duran los de gap o los de banana esos son los mejores mejores y de hombre yo digo que la ropa interior que yo he echado a lavar y no se daña o sea lo lavo y lo lavo y lo relavo y no se ponen percudidos ni feos son los de la marca lucky son carísimos si los consiguen marshal si pero si los consiguen marshal esas tiendas así cómpralos porque son como nuevos o sea tú lo hagas y la hagas y hay otros más pero creo que ese es mi fab que no se percude ni nada la marca lucky lo compré hay la tienda esta que uno va a comprar ropa usada goodwill goodwill compré unos lucky en 4 dólares son caros los lavo los lavo los lavo los lavo los lavo y siguen igualito lucky brand lo único que los lucky son como más duros como esos pantalones duros que si a usted le gustan como más stretch no son ese tipo de mago pero hasta los de hombres salen buenos y otros de hombres han sido de Europa Interior los Lacoste y los Vanhausen salen muy buenos también pero sigo diciendo mi fab son los lucky como si yo los usara pero yo digo de que lo lavas y no se ponen feos Juan Aki y Calvin Klein son los que ha usado y se lavan y se lavan y tampoco tienen muerte pero eran los Calvin Klein no sé si los de ahora no sé haya un cambio pero los de antes eso tú lo lavas lo lavas lo lavas y no tienen muerte y unos madrones que a Juan sí le gustan los Levi's que no tienen muerte tampoco sí duran un montón que la gente piensa Levi's ay esos de viejos no tienen esto para gente joven sí 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 aquí yo los veo mucho en Coles en Coles los veo mucho los Lucky y sobre todo Levi's otra cosa que podemos recomendar son cosas de la casa de la comida o de usar en el hogar no vamos a mencionar las que ya le hemos mencionado pero bueno dale Yadie que tú tienes muchas y ya los Airfryer y Instagram ya te las debes de tener sí pero saben que se me rompió la cafetera era la Breville Express me duró dos años y medio igual la recomiendo pero si usted va a comprar una cafetera como esta porque son caras valen entre 500 600 700 dólares asegúrese porque nadie se lo va a decir cambiarle las piezas de la bomba de agua que son dos si eso se dañó usted se fastidió olvídese de la cafetera me duró dos años y medio pero igualmente la recomiendo porque es muy buena pero ahora estoy con la en estos días vi que la titalo recomendó una Breville estaba como en 500 algo y está fuera de stock pero me gustó porque vi que podías usarla en un lado podían serle el grano completo o ya molido no importaba lo podías con la misma máquina no me acuerdo el modelo pero es una Breville era Breville yo creo que era de Longy no 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 era Breville porque hasta le pregunté el modelo por eso es que sé que estaba out of stock está buena esa entonces ahora estoy usando la greca que la compré en Vialeti que es básicamente la cheche de las cheche de las mocas y con eso pues obviamente vinieron otros gastos así que compré un kettle que es donde tú calientas el agua que está chévere porque ahí con eso puedes hacer temas puedes hacer todo tipo de café en cualquier cafetera y creo que es importante que si a usted le gusta el café tenga siempre una French Press que es la que es con el cristalito y el taponcito ese que va bajando no sabes cuál es que es como una jarrita sí pero eso es como para sacar mollero no no es una jarrita y tiene un metalcito y tú lo bajas pero que eso te sirve para hacer café puedes cremar la leche y puedes hacer té o puedes hacer chocolate o sea que es súper versátil así que yo la veo como que estoy perdiendo el tiempo yo mira ponme una cafetera yo le pongo todo ahí que a gato que voy a estar yo bueno sí pero lo bueno de eso es que tú te lo puedes llevar para cualquier sitio si vas de camping o de viaje te la puedes llevar y hacer café donde sea y con eso también compré el Milk Brother pero la compré de la marca Hey Demon se lo voy a poner en YouTube porque no sé cómo se dice jadineo o algo así pero entonces puedes cremar la leche en frío en calor la puedes calentar si tienes que cremar así que eso me da un avance brutal cuando estoy haciendo el café porque ahora tengo que estar en la estufa con el café con la reca y es un revolú pero eso estuvo brutal lo de lo de la leche y el juicer que lo uso todos los días es caro pero vale la pena puedes hacer el jugo puedes hacerlo los frappés y puedes hacer mantecado la chévere no sabía que podías hacer mantecado yo nací ayer le hice a Juan de fresa yo vi que ahora en vez de juicer hay una que creo que es mejor pero es algo con juicer también pero es como que le exprime más todavía de lo que es un juicer el slow juicer porque yo no tengo el juicer ese que hace yo tengo el slow juicer que le saca la mayor cantidad de jugo a la fruta ah pues será sé que había una diferencia yo no sabía que existía esa diferencia porque está el juicer regular y el slow juicer yo tengo ese el slow juicer y son caros cuestan de 500 a 600 pesos también pero entonces vale la pena vale la pena yo lo uso todos los santos días y yo creo que eso es lo más que yo he usado este año entre la greca la french press el milk frother y el juicer no yo aquí yo no uso mira yo tengo una parrilla una plancha de esas ni me sé la marca creo que es cushion art que la compré hace poco porque se me dañó la tostadora de 12 pesitos pues cogimos una mejor la cafetera de ninja que yo la he puesto en mis stories que me gusta porque ahí mismo va toda la leche ahí mismo le echo la marca de café que me dé la gana y ya tengo el café list la freidora airfryer ya todo el mundo tiene una airfryer yo creo este que más yo uso aquí yo uso aquí los productos de Sensi que es porque yo los vendo no les voy a recomendar otros tengo que hacer el compra porque ya se me acabaron todas las de verano y ya llegó verano ahora llegó verano otra vez que esos son los olores buenos exacto pues lo que uso aquí es Sensi que más yo uso aquí no sé Ali va a dar la recomendación de que si van a hacer una carne y esas carnes que están bien duras como por ejemplo el churrasco y usted no quiere que le quede duro o gomoso usted coja un kiwi pélelo machuque machuque y se lo pones encima al churrasco un ratito si es de un día para otro mejor pero un ratito y eso va a hacer que eso se le desborone también la gente lo hace con la papaya yo no he usado la papaya pero tú lo dejas ahí después se lo lavas o sea se lo vas a dejar un ratito es como un ablandador de carnes pero no es como el polvito es ablandador real el kiwi se lo pone ahora que tú dices eso yo creo que son unos tipos de encima porque yo estaba leyendo de los libros que Juan me regaló para hacer panes y el tipo de pan este es halar que son unas trencitas y es un bollito pues eso ellos usan papaya para que uno pueda estirar bien la masa la masa porque tiende a ser gomosa y es un tipo de encima que tiene la papaya que hace que se estire ah pues lo puedes tratar también con el kiwi yo no he usado la papaya pero tengo amigas que sí porque yo compro más kiwi que papaya y con el kiwi le eché un ratito lo lavé después el churrasco tú le quitas ese kiwi no es que te lo vas a comer bueno si tú solo quieres dejarlo ok pero tú se lo quitas y después lo adobas normal y lo pones a cocinar y se te va a romper en las manos ese churrasco o esa carne como palo ah pues lo voy a probar total el kiwi en parrilla las frutas en parrilla saben bien ricas la piña todas esas cosas en parrilla he probado el kiwi el kiwi no lo he probado en la parrilla hay que ver ya te contaré bueno y como últimas recomendaciones la última recomendación que yo voy a hacer y tómenla en serio aunque les traiga problemas es ser siempre tú tú no puedes querer ser como yaidi tú no puedes querer ser como ibeli de qué te sirve a ti querer ser otra persona que tú no eres al fin y al cabo tú eres el que sientes tú eres el que piensas tú eres el que padeces y aunque muchas cosas de ti no te gusten y pues que poco a poco vamos trabajando a la buena de dios mira cuchillito de palo vamos mejorando cambiando aquí cambiando acá hay cosas que tal vez a no todo el mundo de ti le van a gustar pero es parte de quien tú eres no trates de fingir o de quedar bien con todo el mundo de caerle bien a todo el mundo cuando tú estás presentando algo que tú no eres o sea ni tan siquiera eres tú quien le está cayendo bien a esa persona ni tan siquiera le estás cayendo bien a la persona frente al espejo porque no estás siendo ni honesta contigo mismo así que sé honesto contigo y siempre sé tú no trates de ser a quien tú ves en las redes a quien tú ves en el vecino o siempre tratando verdad de mejorar lo que no te gusta pero yo no quiero ser alguien que yo no soy porque eso no es vivir mi vida así que te recomiendo que siempre seas tú y lo triste es que si tú no vives siendo tú vas a reprobar este año o sea que tú viniste a esta vida a ser tú y vas a tener que volver para acá a ver si pasas el año porque si no eres tú estás colgado por mi parte mi mayor recomendación que siempre lo diga deja de tener tener expectativas de otra gente tenga expectativas para ti supérate a ti misma no estés pendiente a que aquel dijo dejo de decir o vivas pendiente en agonía pensando en lo que dicen de ti no vive vive y ya toma control de tu vida deja de victimizarte deja de hacerte más pequeño y toma el control de tu vida y haz de tu vida lo que quieras hacer deja de culpar al gobierno deja de culpar al vecino deja de culpar a todo el mundo y toma responsabilidad y sobre todo deja de culpar a tu niñez ¿por qué? porque de tu niñez debiste haber aprendido para bien o para mal si fue una niñez que no fue muy buena esta es la oportunidad tuya ahora de cambiar lo que tú aprendiste de allí no hay excusa culpar let it go porque si no te vas a quedar estancado en la niñez y de qué vale de qué vale quejarte todo el día y culpar a tu niñez y a tus padres no sirve de nada toma responsabilidad y todos los días seguimos aprendiendo hoy somos perfectas imperfectas mañana lo vamos a seguir siendo pero pues un poquito un poquito cada día nos ayuda ¿verdad? a ser mejores seres humanos para con nosotros y tal vez hasta con el vecino que siempre está hiriendo y no te das cuenta porque eso a mí me pasa muchas veces tengo que decirlo escribiendo para la lengua de uno a veces yo pido perdón por anticipado por favor y gracias bueno hasta aquí lo dejamos y esperamos pues que en la próxima también se conecten con nosotras sí y ponganos las recomendaciones y denle subscribe ponase a esta familia bye cuídense y y y y y y y y Gracias por ver el video.